Ha sido una linda oportunidad de conectar con los amigos de siempre y con nuevos amigos. Realmente ha sido de mucho provecho todas las conferencias. Estoy muy contento de estar acá en el Social Media Fest hablando de lo que más me gusta y lo que más sé. Customer Experience. Más que una moda diferenciador en las empresas y generador de rentabilidad. Social Media Fest es una experiencia de conocimiento y profesionales como Rogelio son las personas que nosotros tenemos que tener como referente en el área del marketing.